Capacita Gobierno Municipal a Delegados en Gestión de Proyectos Cunduacán, Tabasco, a 27 de enero de 2014 Por iniciativa del Director de Obras Públicas Julio Naranjo Hernández y el respaldo de entusiastas delegados municipales de comunidades como el Mote Guadalupe García Flores de Libertad Cuarta Sección Freddy Peregrino Osorio Libertad Sexta Sección José de la Luz de la Cruz y de Libertad Segunda Sección Mario Holand El fin de semana el Gobierno Municipal que encabeza el Alcalde Teófilo Obando inició oficialmente la capacitación a más de 80 representantes populares a fin de especializarlos en gestión de proyectos ante las diversas instancias de gobierno estatales y federales Fue el Auditorio de la Casa Magisterial la sede inicial para poner en marcha este proyecto encaminado principalmente en dotar a los delegados municipales de los conocimientos necesarios para que puedan llevar a cabo una gestión efectiva ante los diferentes órganos gubernamentales incluyendo el uso de papelerías y formatos El evento al que se invitó a funcionarios municipales entre los que estuvieron el Índico de Ingresos Benjamín Magaña Bautista y el Secretario del Ayuntamiento José Manuel Cortazar Fue encabezado por José Manuel Chan y Silvano Estrada Jiménez funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, CEDATU quienes fueron los encargados de iniciar el programa de capacitaciones a los representantes comunitarios Cabe mencionar que de acuerdo a información proporcionada por el Director de Obras Públicas Julio Naranjo Hernández este proyecto de preparación estará acompañado por un respaldo total del Ayuntamiento a sus delegados a los cuales se les dotará de las herramientas necesarias para que puedan gestionar beneficios para sus comunidades acciones que serán reforzadas por el Alcalde de forma permanente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!